... Información de último momento que involucra al juez Rolando Toledo, que va a dejar su cargo. La verdad que un ejemplo, recién hablábamos de la jueza que no quería jubilarse a los 70 años. Bueno, esta es la otra cara, en realidad, todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Llegó a los 70 años, ya lo dijo hace tiempo el doctor Rolando Toledo, yo a los 70 años me voy, así es que ya cuenten con mi cargo si lo quieren, porque me voy. Bueno, cumplió, llega a los 70 años, creo que en enero cumple años el doctor Toledo, va a cumplir 70 años y ha presentado la renuncia al cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia y la novedad es que hoy el gobernador del Chaco aceptó esa renuncia. Hoy jueves 15 de diciembre aceptó la renuncia y lo volcó en un decreto que se conoció en el día de hoy, así es que desde el 23 de enero ya va a quedar una vacante, allí estamos viendo parte del decreto. Parte del decreto, muy bien. Rolando Ignacio Toledo, ¿cómo fue la reputación de este hombre? Bueno, Rolando Toledo fue cuestionado cuando llegó al cargo del Superior Tribunal porque venía del radicalismo, fue diputado, llegó de la mano del entonces gobernador Ángel Rosas, pero bueno, fue uno de los magistrados que se mantuvo, la verdad que dentro de todo, sin demasiados escándalos luego de lo que fue su asunción, ¿no? Claro. Y es uno de los magistrados más antiguos del Superior Tribunal de Justicia, él junto a Alberto Modi, que es el otro juez, que dicen, dicen, algunos también se iría detrás de Toledo, pero todavía eso no está oficializado. No está nada confirmado, claro. Y quedaría, bueno, con la ida a la partida de Rolando Toledo, el próximo 22 de diciembre, va a ser su último día, que él sea juez, luego de eso, bueno, juntará sus pertenencias y se irá después de muchos años de magistrado, queda una vacante ahí. Y queda un Superior Tribunal de Justicia bastante nuevo, con jueces bastante nuevos que fueron elegidos dentro, en los últimos 10 años, por así decirlo. No hay una renovación de jueces, ya queda solamente de lo que se conoce como el viejo Superior Tribunal de Justicia, quedaría solo el doctor Modi, y luego lo integra Grilo, Valle y Del Río, que son los jueces más nuevos, que fueron elegidos ya a través del concurso de antecedentes de oposición del Consejo de la Magistratura. Así que, bueno, se oficializó entonces la renuncia de Rolando Toledo como juez del Superior Tribunal de Justicia, habrá que llamar a concurso nuevamente, a elegir juez o jueza. Esto se oficializó a través de un decreto que llevó a la firma del gobernador Capitanich y de una ex jueza también, Gloria Salazar, actual ministra de Seguridad y Justicia. Dicen, dicen en los pasillos de tribunales que Gloria Salazar... ¿Iría por el cargo? Podría, sí, podría concursar este cargo, podría concursar. Y está en todo su derecho, obviamente, como cualquiera. Sí. No voy a decir cualquiera de nosotros, porque no todos somos abogados ni reunimos los requisitos, pero cualquier abogado que reúna los mínimos requisitos va a poder concursar. Bueno, podría tener el cargo, entonces. Podría tener el cargo, sí, sí, Gloria Salazar reúne los requisitos, obviamente será una nueva disputa allí, ¿no?, de varios concursantes.